No, con nosotros, no. Acá mi familia, todos no han recibido nada, ningún dinero. Sí, el Colón, ella ganó solo de su familia. Y a nosotros nada, pero nada. Sí, mira, pues están entregando maíz, están entregando cosas, pero a nosotros nada. Y por eso nosotros ya no queremos participar en SB porque no, nada tenemos. Sí, pues, y como nosotros necesitamos, pues como somos pobres. Sí, pues, a él busque lo que tiene, dinero, a él le dan, y a nosotros, ¿no? Sí, pues. Aquí en Totonicapán la gran solicitud es primero las carreteras. Hay muchas carreteras que están con una capita nada más solo para que digan y realmente no es una carretera que cubra. Además siguen muchas de las aldeas en completo abandono. Y la queja que ha estado recurrente es la amenaza a las mujeres. La amenaza porque si van a reuniones de otro partido político, la sacan de los programas sociales. Y yo creo que siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. El dinero no es del gobierno, el dinero es de los impuestos que pagan todos los guatemaltecos. Y todos tienen las mismas necesidades. Así es que creo que hay mujeres que han sido discriminadas, que empezaron a ser sacadas de la lista solo porque pertenecen a otros partidos. Y eso es lo que estamos tratando de fiscalizar. Ya fuimos a uno de los departamentos, vamos a continuar. Y al tener las boletas aquí en los departamentos del área de Occidente, vamos a regresar para llamar a los funcionarios responsables. Y si hay delito que perseguir, lo vamos a perseguir para que paguen con cárcel lo que están haciendo con la mayoría de las mujeres en el interior de la República.